Para preparar esta gelatina los ingredientes son leche, deslactosada, gelatina de la marca que ustedes gusten, yo aquí tengo gelatina Gary, sabor fresa y sabor rompope, necesitamos un refractario, el que ustedes tengan, necesitamos dos recipientes para preparar la gelatina, una taza medidora, por cada gelatina de al litro voy a utilizar solo tres cuartos de litro de leche para que al cuajar quede bien firme y no tengamos que agregarle grenetina sin sabor, vamos con la preparación, la leche tiene que estar caliente para poder disolver las gelatinas, voy a medir mis seis tazas de leche, en la cajita de información les voy a dejar el link de un pastel tres leches y en la cajita de información igual les dejo las cantidades de lo que utilicé para esta gelatina, en este momento ya que la leche está completamente caliente voy a dividirla en dos partes para poder trabajar las gelatinas, las gelatinas las vamos a poner en el refractario cuando ya estén más frías que caliente y aparte el refractario yo lo puse en el congelador para que se mantenga más frío, en este momento ya que la gelatina está completamente fría pues bueno yo le pongo una parte al refractario y después lo llevo a refrigerar cuidando el tiempo pues es opcional ya de cada quien entre 10 a 20 minutos a que esté semi gelada después de que ya está semi gelada pegajosa en la mano pues bueno es el momento de agregarle la otra capa, le vamos a agregar la siguiente gelatina ayudándonos con una espátula para que no se dañe la primer capa, aquí yo ya le agregué toda la gelatina ya que nada más la voy a hacer en tres capas, después ya que esté semi gelada le agrego la siguiente gelatina que tenía reservada ahí y bueno pues miren después de que la desmolde pues así es como luce la gelatina lista ya para deleitarla